Bueno, nada es fácil en esta ciudad, mucho menos en un viernes y bueno, les agradezco que hayan venido estén a favor de la causa palestina yo creo que podemos hacer esto un poco más orgánico, siempre traigo como una especie de guión pero yo creo que lo vamos a podemos hacerlo mucho más sencillo y también formar un diálogo con ustedes porque seguramente siempre hay muchas preguntas, siempre se quedan al final y hay veces que nunca se pueden responder entonces voy a tratar de hacerlo mucho más fácil bueno, para que no sepa que no creo que exista alguien a nivel planetario que no sepa lo que está pasando en este instante en contra del pueblo palestino desde hace cuatro meses cuatro meses, diez días más o menos se vive una nueva fase en la agresión en contra de la población palestina principalmente en suelo gazatí hasta el momento las cifras oficiales bueno, es muy difícil a veces son contradictorias pero se estima que estamos al borde de llegar a 30 mil personas asesinadas en su mayoría mujeres y niños por lo menos 20 mil mujeres y niños por supuesto bajo los escombros hay más personas algunas probablemente todavía con vida y muchas otras que no han sido identificadas y no han sido rescatadas sus cuerpos por lo que esta tragedia los números se podrían disparar pero no podremos saber la totalidad de esta cifra terrorífica hasta que se realicen trabajos bueno, levantamiento de escombros como van las cosas obviamente no se ve que vaya a ocurrir a corto plazo digo hay muchas como hay muchos elementos a considerar en primer lugar esto no comenzó el 7 de octubre ni siquiera porque hubo una esto fue una lo que ocurre el 7 de octubre es una respuesta palestina a los sucesos no solamente de 75 años antes 120 incluso sino lo que había ocurrido horas antes en contra del pueblo palestino que ocurrió horas antes del pueblo palestino esto es importante para tratar de contrarrestar la guerra mediática que hay en este instante porque le apuestan en primer lugar a a a la ignorancia que es obvia porque no toda la población está empapada a nivel planetario con conocimientos sobre palestina y mucho menos de las de la coyuntura que se vive 48 horas antes en un pueblo que se encuentra en Cisjordania llamado Uwara relativamente cerca de Ramal y de Maglus hubo una matanza de palestinos murieron 3 palestinos y las propiedades sus automóviles sus casas fueron incendiados en todo un barrio de Uwara que es una comunidad palestina muy cerca también de asentamientos ilegales cionistas en Cisjordania ese fue un primer elemento otro elemento 24 horas después y vaya 24 horas antes del 7 de octubre hay un proceso nuevo de invasión del complejo de las mezquitas en donde se encuentra el lomo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa por parte de los colectivos sionistas invasores colonizadores que son controlados que vaya son la vanguardia realmente del sionismo desde hace décadas y que siempre vienen escoltados por tropas del ete sionista en contra de las mezquitas se golpeó a mujeres se golpeó a todos los fieles que se encontraban en la explanada e incluso ingresaron a Al-Aqsa y estos fueron los dos elementos inmediatos que llevaron una respuesta a Palestina a partir del 7 de octubre de hecho 12 horas antes de que viene la respuesta por parte de grupos como Hamas o la Líjada Islámica en la Asamblea General de Naciones Unidas se presenta el enviado para Palestina de la ONU y dice que la situación en suelo 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 es insostenible y no nada más atentos no nada más refiriéndose al suelo gazatí sino también en suelo y en suelo y en Al-Quds en Jerusalén Oriental y bueno esto por supuesto a nivel global la gente lo ignora y más porque tenemos todo el entramado mediático que se ha construido en torno a un 7 algo que no ocurrió realmente el 7 de octubre por supuesto la respuesta por parte de Hamas se toma a muchos de los invasores que se encontraban en las fronteras y merdas con Gaza en algunos casos en Kibuts militarizados además y además en una fiesta rey que estaban organizando ahí la mayoría de las bajas como yo creo que muchos ya lo saben si siguen otras narrativas no fueron provocadas por los militantes de Hamas sino por las mismas tropas y alistas que matan a la población que se encontraba ahí a través de fuego amigo con los helicópteros Apache y bueno si ven las imágenes de los automóviles carbonizados etcétera creo que es muy evidente sin embargo inmediatamente de que esto ocurre de que se anuncia el mundo comienza la demonización usual en contra de Palestina hablando de las estrategias de bebés en bayonetas mujeres violadas etcétera todo este recuento de elementos que la han utilizado para demonizar aún más al pueblo palestino en los últimos cuatro meses ahora bien por supuesto la historia no comenzó dos días antes pero tampoco es mucho más longevo esto estamos hablando de 75 años en contra del pueblo palestino de hecho si hacemos la comparativa de las atrocidades que se cometen en la Napa por parte de los sionistas los euro sionistas primigenios invasores a través de grupos como la Hágana el Eji el Irgun esas atrocidades se quedan cortas con lo que ha pasado en los últimos cuatro meses en este momento estamos hablando de 30 mil palestinos asesinados mientras que en el 48 con la Napa son cuando mucho 15 mil o sea ya se duplicó el número con la Napa la población expulsada primigenia fueron 750 mil un cuarto de millón tres cuartos de millón de palestinos y lo que ocurre en este momento hay una población de 2 millones 200 mil personas en solo Gazatí que de hecho muchos de ellos son descendientes de refugiados de refugiados que están a punto de perder sus tierras además de su vida por supuesto todo su patrimonio y el objetivo primordial por parte de la Junta Sionista en Tel Aviv es empujarlos hacia el sur para que salgan del territorio palestino del territorio gazatí y se adentren en territorio egipcio en el Sinaí donde ya tienen el plan armado con el gobierno del Cairo y además con el gobierno saudí y emiratí que apoyan en este proyecto para crear ciudades ciudades campamento a la usanza de muchas de las ciudades que se encuentran en Cisjordaina que comenzaron así que no son no proceden de un pasado cananeo son ciudades novedosas que surgen como campamentos de refugiados después del 48 entonces a muy grandes rasgos esa es la situación de lo que está ocurriendo en solo gazatí en este instante en este momento por supuesto ocurren bombardeos Rafa es el último eslabón por decirlo en esta cadena territorial que comenzó al norte al norte de la franja al norte de Gaza y que con el paso de los meses ha llevado a la población palestina a ir cada vez a un rumbo más meridional buscando justamente encapsularlos provocando el pánico y el terror entre la población y que la única manera de que puede salvar sus vidas es por supuesto ingresando a su el egipcio ¿por qué no han ingresado en su el egipcio? en primer lugar porque el gobierno egipcio no les va a abrir la puerta y en segundo lugar el más y lo más importante porque la población gazatí no busca abandonar sus tierras no quieren que se repita la tragedia de hace 75 bueno 76 años ya también voy a pedir una disculpa si me equivoco si digo este año porque mi cabeza todavía está en 2023 porque sigo metido en el proceso de estos cuatro meses estoy pensando con respecto a Palestina nada más como que estoy dejando atrás el calendario y cómo ha ocurrido porque estoy pensando justamente en el proceso en esta fase de la agresión en contra de Palestina entonces si me equivoco digo 2023 o digo en este año disculpenme ahora bien lo repito la historia no comienza hace cuatro meses comienza hace 75 años incluso si nos vamos más atrás hace 120 años el proceso sionista fríamente calculado se funda el Estado de Israel en 1948 pero el proyecto comienza realmente en el último cuarto del siglo XIX cuando surge el sionismo ya dentro del contexto secular judío cuando es arropado por sectores de las plutocracias nacionales europeas muchas de ellas judiodescendientes pero también por sectores de poder principalmente en las grandes potencias al occidente de Europa como Gran Bretaña el sionismo es un movimiento hay que mencionarlo ultranacionalista fascista si alguno te quiere llamar así que de hecho antecede al fascismo es un molde que de hecho Benito Mussolini lo va a utilizar en los años en los años bueno en los años 20 para formar lo que va a ser vaya como tal el fascismo italiano y más tarde el nacionalsocialismo de hecho el sionismo como tal ya como el proyecto cuya última meta sería crear un Estado judío antecede por 20 años el proyecto nacionalsocialista obrero alemán que es la Alemania nazica tiene todos los elementos para ser un proyecto fascista un proyecto colonial además que no podía no podía ser fructífero si no contaba con el apoyo en primer lugar de las plutocracias europeas y en segundo lugar de las superpotencias dominantes en aquella época ¿cuál es la potencia dominante en ese momento? el imperio británico hay por supuesto otras potencias el imperio colonial francés el imperio alemán el primer rayo etcétera etcétera a partir de 1897 cuando surge el primer congreso sionista en base en el basilea en suelo ciso ya tenían todos los elementos para crear un Estado sionista ¿cuál era el problema? no tenían dinero entonces comienza esta peregrinación de recursos a través de lo que en un futuro se le va a llamar la agencia judía para buscar esas cantidades ingentes de dinero que patrocinen un proyecto colonial de gran envergadura que no dista mucho de otros proyectos coloniales por citar algunos casos lo que están haciendo los franceses en Argelia además de Túnez los españoles en el Sáhara no sé los británicos en prácticamente tres cuartas partes del mundo en Egipto en el rajo británico de la India en la Sudáfrica donde comparten el territorio ocupado ilegalmente con los africanos y hervoros y hervoros descendientes también etcétera ese es el elemento de hecho primigenio que va a tomar el sionismo utilizar las otras experiencias de procesos coloniales atroces para realizar una experiencia propia que también procede de Europa a fin de cuentas los alemanes los italianos todos los imperios coloniales cometieron esas atrocidades lo único que los diferencia con el sionismo es que son estados nacionales el sionismo todavía no tiene un estado nacional pero justamente todo va encaminado a realizar esa labor en la mano de quienes lo van a encontrar a través del imperio británico el imperio británico y aquí se abre un paréntesis especial la excusa siempre ha sido se busca un hogar para los judíos perseguidos en Europa etcétera etcétera que atentos el siglo XIX en la mayoría de los contextos es el periodo más pacífico para las comunidades judías en Europa ¿por qué? porque comienza un proceso de asimilación algo que no había ocurrido en los siglos previos bueno desde la antigüedad tardía hasta también desde el siglo XVIII lo que ocurre en el XVIII es muy importante porque con las revoluciones burguesas viene un proceso de incorporación de todos los grupos nacionales en la nueva idea de estado nacional entre ellos los judíos otrora la mayoría de ellos se encontraban refugiados en guetos en las grandes ciudades en París en Varsovia en Lituania etcétera 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 ¿no? a partir del surgimiento del estado burgués francés y posteriormente con el régimen napoleónico en ese momento se permite a los judíos ingresar a la vida pública pero también a la vida política esto previamente ya había casos digamos atípicos por ejemplo en el mundo de habla alemana previamente a la fundación a la creación de una Alemania unificada ya había ciertos sectores judíos que ya se habían integrado a la vida pública y de hecho que habían incluso adquirido títulos nobiliarios o gran poder económico principalmente a través de la banca internacional europea prestamistas etcétera ¿no? tenemos los casos como la la ampliamente conocida la familia Rocha la familia de Wall la familia Montefiore etcétera procede su mayoría de contextos ashkenazi pero también proceden de contextos sefardíes ¿no? entonces este proyecto lo que necesitaba en primer lugar es el apoyo de estas grandes familias de plutocracia bancaria europea y además militarista también y en segundo lugar el apoyo británico lo encuentran en el gobierno de Londres ¿por qué? porque ese es un proyecto estratégico el proyecto de eleccionista además de utilizar a los judíos como la excusa para colonizar esta región en Palestina levanta también necesitan controlar recursos en ese primer en un primer momento por ejemplo los británicos ansían el tráfico de tropas hacia la India era el ras británico era de extrema importancia era la corona el imperio británico donde se sacaban gran cantidad de recursos desde opio para embrutecer a China como también bueno especias etcétera no terminaría los británicos ya controlaron gran parte del mar rojo por ejemplo más hacia el sur curiosamente en este momento también es coyuntural y por supuesto en honor al pueblo yemení los británicos tienen el estado de Adén la colonia de Adén es fundamental porque se encuentra justamente al sur en el Babel Mandev donde los británicos dan la vuelta pasando del mar rojo al mar Arábigo y finalmente al océano índico Golfo Pérsico en dirección a la India era fundamental Adén para tener un centro de distribución en primer lugar de materias primas pero también para que los barcos mercantes o de tropas británicos pudieran reabastecerse de carbón ya se había pasado de la navegación de vela y se había llegado el carbón entonces ya tenían Adén y del otro lado de la península Arábiga en el Golfo Pérsico controlaba todos los llamados estados de la tregua los estados de la tregua es lo que a la postra se van a convertir en Emirados Árabes Unidos en Bahrein etcétera porque son fundamentales porque en primer lugar controlan el tráfico de perlas los británicos y el tráfico de mercancías y a la postra también por supuesto de hidrocarburos entonces también hay que entender que el ente sionista surge a la par o la idea del ente sionista con la fundación del Canal de Suez que en un primer momento es un proyecto colonial francés pero rápidamente los británicos dos décadas después ya tienen son los accionistas mayoritarios del proyecto del Canal de Suez entonces toda la estructura de poder se está afianzando faltaba el eslabón principal donde se va a crear la prefectura colonial esa prefectura colonial por supuesto es el ente sionista ok ¿qué ocurre? sucesivamente de hecho antes de contar con la venia del imperio británico algunas familias europeas judías en su mayoría los Montefiore por ejemplo van a empezar a patrocinar los primeros asentamientos en solo palestino el problema es que en ese momento el territorio palestino es parte del milayet del imperio otomano el imperio otomano era la mayor superpotencia al oriente de Europa no se dirá que no era Europa pero bueno en Anatolia por decirlo de alguna manera llevaba así 500 años después de que el imperio otomano en la sublime puerta había desplazado el imperio mameluco y a los fatiníes entonces ¿qué ocurre? necesitan que el imperio otomano desaparezca para que se pueda establecer el ente sionista porque no permite justamente que llegue la plutocracia europea y comience la compra masiva de tierras los latifundios aunque esto se hace de manera ilegal a través de las reformas que ocurren en el imperio otomano en el último cuarto del XIX y así se empiezan a comprar los primeros asentamientos obviamente lo que buscan los sionistas es las tierras más fértiles las tierras con acceso a las aguas o bien en las costas por eso la importancia de los grandes puertos como pueden ser Haifa y mucho más al sur incluso Gaza en ese momento es fundamental Gaza no lo van a lograr controlar hasta la fecha no lo han logrado llega el siglo XIX y en la declaración Balfour cuando declaran que se busca crear el proyecto el proyecto sionista que de hecho es de acuerdo a la lógica británica choca con otros intereses que los británicos le habían prometido también a otra élite esa élite se encontraba en el Giyaz el Giyaz es la zona digamos de Arabia Saudí más en Canal Acosta donde están los sitios sagrados de Meca y Medina le había prometido a la familia al clan Hashemi que les iba a patrocinar un gran estado que iba prácticamente a crear homogenizar todo el mundo de hablar de Irak Siria lo que actualmente es Arabia Saudí Yemen incluso también Oman etcétera que ocurre cuando se enteran los Gachemíes de que los británicos han hecho esto pegan el grito en el cielo porque era una élite sostenida por el imperio británico por el gobierno londinense y ahí vienen los primeros problemas que van a hacer luego los británicos o se calman o buscamos otros reyes suelos para que ocupen su lugar y dicho hecho no se calman los Gachemíes les mandan a los Saudí y en ese momento todo el territorio saudí se llama Arabia Saudí no se llama justamente la Arabia Gachemí en consolación les van a dar transjordania a los Gachemíes y hasta el momento sigue el playboy andal a segundo jugando a salvar palestinos alentando ayuda humanitaria que no sirve absolutamente de nada pero bueno mientras tanto el suelo británico que está ocurriendo pues justamente comienza el proyecto ya las migraciones muy bien orquestadas se crea el proyecto sionista en el periodo de entreguerras es fundamental porque cae el imperio otomano definitivamente y se crea el mandato británico de Palestina que tiene la función en primer lugar de facilitar el tráfico de mercancías pero en segundo lugar bueno sin importar no tanto el orden por importancia es que ahora el proyecto sionista comienza la gran migración hasta que se ven rebasados la población palestina dice que está pasando no podemos permitir esto y comienzan los primeros levantamientos todavía muy tímidamente no hay una estructura todavía nacional de un movimiento geopolítico bueno político para resistir a la invasión sin embargo poco a poco va avanzando van a surgir los grandes levantamientos de la población árabe palestina tanto cristianos como samaritanos pero por supuesto también musulmanos siendo la mayoría de la población en contra de los invasores que atentos los invasores vienen armados hasta los dientes ¿por qué? porque su mayoría son veteranos de las guerras de los imperios coloniales europeos son ex tropas del imperio sanista ruso también hay franceses hay británicos etcétera y este caso se va a repetir en la posguerra de la segunda guerra mundial que de hecho la segunda guerra mundial es fundamental en ese momento de hecho surge la nueva corriente dentro del sionismo por supuesto el sionismo es un movimiento ultranacionalista fascista fundado ya de carácter judío secular por este Teodor Teodor Herschel Teodor Herschel es un personaje que se ve sumamente influenciado por lo que está ocurriendo en las grandes capitales europeas en la segunda mitad del siglo XIX el nacionalismo alemán el nacionalismo italiano la búsqueda de independencia en Serbia los intentos de reformas en el imperio otomano etcétera etcétera entonces todo esto va a llevar a Herschel a desarrollar una idea para que amplaste los ideales de asimilacionismo dentro de las comunidades judías que buscaban prácticamente perderse entre las comunidades que siguieran profesando su religión pero fueran ciudadanos como cualquier otro como cualquier cristiano protestante o cualquier cristiano católico solamente que en este caso serían judíos algo que lleva a Herschel de hecho a retomar estas ideas son el caso Dreyfus por ejemplo en que se sigue manifestando la judiafobia en ciertas esferas de las capas políticas en Europa en suelo francés por ejemplo entonces Herschel lo que busca hacer con el movimiento sionista en primer lugar es crear un estado sionista y en segundo lugar y ahí se empieza a teorizar que justamente lo que a la postre va a ser el antisionista Israel sea el lugar teniente de Europa y de los imperios coloniales en Palestina y en Levante una perfectura coronel tal cual un perfecto que justamente logre domesticar a todos los intereses geopolíticos en la región e impedir justamente la emancipación árabe no solamente contra el futuro antisionista sino también a los reyesuelos que va a acabar implantando Gran Bretaña por ejemplo y a la postre de Estados Unidos porque hay que entender que dinastías como los Al-Najian Al-Maktou Al-Tani los Hachemíes en Jordania los Saúd en suelo saudí o la Junta Militar Egipcia sirven a los mismos intereses geopolíticos del imperialismo europeo y posteriormente estadounidense pero también al sionismo el sionismo no se hubiera podido crear si no hubieran creado previamente estas murallas de poder en los alrededores del antisionista regresando al 17 bueno más bien a los 20 comienzan las grandes migraciones de judíos europeos en un primer momento de Rusia de Lituania de Polonia posteriormente incluso de Hungría Rumania y finalmente de los países occidentales y en ese momento también surgen otras formas de sionismo otras formas de sionismo que de hecho son más radicales todavía que lo que era justamente el sionismo primigenio de Todor Hesher que atentos es el sionismo primigenio dentro del contexto judío pero no es el sionismo primigenio el sionismo primigenio no hay que buscarlo en sinagogas no hay que buscarlo en cafés en Viena hay que buscarlo en iglesias cristianas inglesas principalmente presbiterianas desde el siglo XVII el sionismo en un primer momento surge como los intentos mesiánicos apocalípticos de los cristianos en el siglo XVII tanto en Escocia como en Sol Inglés que todavía no se han unido en una zona corona de en primer lugar que los que los que los judíos regresan a Sol Inglés previamente antes de los Tudor habían sido expulsados los judíos porque bueno por la judiofobia tradicional en cualquier contexto europeo buscan que regresen los judíos a Sol Inglés y justamente de un gobierno nuevo ya anglicano llevarlos como la vanguardia solo palestino y ahí que se conviertan en el cristianismo y esto permitiría el retorno del Mesías y la parusia y el fin de los tiempos entonces ahí surge el sionismo se va a tardar 200 250 años en pegar en el contexto judío a los judíos no les importaba el sionismo ni sabían que era eso ellos se encontraban en sus vidas diarias su vida tradicional en Lituania o en Polonia etcétera etcétera fue hasta el siglo XIX con el auge del tradicionalismo que se empieza a fragor este proyecto de movilizar a las grandes juderías europeas en dirección justamente a Palestina y de hecho es muy interesante porque todo ocurre en un periodo convulso en ciertos contextos para comunidades judías por ejemplo en la segunda mitad del siglo XIX en suelo ruso todavía el imperio zarista hay un proceso de exterminio de comunidades judías cuando surge el concepto de pogromo en contra de los judíos y de hecho hablando nuevamente del sionismo revisionista que va a surgir en el segundo cuarto del siglo XX hay personajes como Sierr Jabotinsky Vladimir Jabotinsky que van a acuñar una frase que ejemplifica todo lo que está ocurriendo los grandes estados los antisemitas van a ser nuestros grandes aliados refiriéndose a esa tradición histórica de los europeos de sus pasatiempos favoritos que es la judiofobia en el momento que los judíos empiezan a salir de Europa ya no son un problema para los europeos de acuerdo a su lógica racista y supremacista racista entre comillas porque no es que sean otra raza en ese momento y de eso se convierte en sus aliados sus lugar tenientes nuevamente entonces toda esa judiofobia ese espectro de judiofobia que ven arrastrando Europa desde hace prácticamente dos mil años se va a borrar y ahora va a ser utilizado justamente para crear un estado nacionalista y de hecho el fundador del sionismo va a decir de hecho nosotros podemos ser la vanguardia de la civilización y es interesante porque los primeros sionistas son todos los practicantes del judaísmo ellos ven al judaísmo como un lastre como una especie de espectro orientalista que los venía rezagando que por eso de hecho hay un odio incluso a la misma religión judía por parte de los sionistas porque dicen esto evitado que podamos relacionarnos con las otras comunidades en Europa y como no lo vamos a poder hacer tenemos que crear nuestro propio estado nacional y ese es el proyecto sionista por supuesto había otros proyectos estaba el proyecto de Uganda que también era patrocinado por el imperio británico que de hecho hubiera sido el mismo caso si hubiera ocurrido eso hubiera sido igual de atroz porque se hubiera desplazado toda la población de aquella zona ni los saharianos o bantúes estarían viviendo lo mismo que la pesadilla que en vía palestina no ocurrió y porque era fundamental Uganda de hecho por todo el agua que había estaba muy cerca de las cataratas Victoria etcétera son las fundamentales para la agricultura algo que Palestina es extremadamente complejo para realizarlo pero bueno ocurrió justamente en Palestina y atentos porque estoy mencionando al revisionismo judío porque se empata con lo que está pasando en este momento en suelo palestino por supuesto las atrocidades sionistas nunca se han detenido no es que haya comenzado todo con el retorno el cuarto periodo de Benjamín Netanyahu Benjamín Lekowski no previamente teníamos personajes como Hugo Olmer previamente Ariel Sharon Ariel Schneiderman previamente bueno nos podemos ir hasta prácticamente David Ben Gurion pasando por Golda Meier Menagen Beguin etcétera ha sido constantemente un proceso de exterminio y de historicidad en contra del pueblo palestino esto no comenzó lo repito hace cuatro meses pero que tiene que tiene que ver el judío el sionismo revisionista en este contexto en este instante cuando Netanyahu vuelve al poder a finales del 2022 en ese momento ocurre algo muy importante porque no puede ser coalición no puede ser gobierno que ocurre en el sionista en la cúpula sionista hay una división están los sionistas liberales entre comillas que se dista mucho de lo que sería el liberalismo en la periferia occidental como aquí y están los sionistas conservadores o sea están los sionistas abiertamente fascistas y los sionistas fascistas de closet o que no lo hacen tan público como los otros cuando llega este Netanyahu al poder en su último tramo en este ministerio que en este momento gobierna tiene que ser una coalición con partidos que muchos consideran fascistas incluso para los estándares de occidente entre ellos un grupo que está afiliado a un movimiento que es el CAJ que es el CAJ el CAJ es un movimiento un partido fundado por un personaje que se llama Meyer Caján Meyer Caján es un rabino nativo de Brooklyn que funda un movimiento supremacista sionista en los años 70 en Estados Unidos este movimiento luego se va a importar justamente se va a exportar a suelo de la Palestina ocupada y va a surgir el CAJANISMO en ese momento en suelo de la Palestina ocupada el CAJANISMO es la bandera que en este momento está guiando al ente sionista el CAJANISMO busca ni siquiera expulsar a los palestinos sino exterminarlos o someterlos ese es el movimiento que sigue por ejemplo personajes como no sé Ben Guivir o Bezalel Smodrich alias el ucraniano y demás personajes es un movimiento que si hemos visto en las autoridades sionistas en el periodo de Netanyahu en el periodo de no sé de Arel Sharon esto deja de hecho un juego de niños lo que podría venir porque estos personajes son abiertamente en primer lugar abiertamente arabófobos e islamófobos en segundo lugar están armados hasta los dientes ya ocupan una posición del gobierno y en tercer lugar está el elemento religioso se ha fundido el sionismo secular judío previamente agnóstico o ateo con este mesianismo apocalíptico cajanista que busca destruir por completo a la población palestina y continuar este proceso en contra de Egipto y en contra de Irán porque son los que creen fielmente la idea del gran Israel o sea que Israel no nada más vaya justamente del Mediterráneo al Jordán sino que Israel vaya del Nilo al Éufrates de Egipto de África hasta Mesopotamia y ahí me voy a quedar en esta coyuntura para ver el paso al compañero pero hay que quedar con esta idea muy clara que el sionismo está con esteroides en este momento y precisamente por su alianza y su patrocinio su mecenazgo primero de británicos y posteriormente de estadounidenses es que ha podido hacer esta masacre un genocidio que en cualquier otro contexto sería denunciado simplemente hay que mencionar que vaya cuentan por completo con el apoyo de Europa y por completo con el apoyo de Estados Unidos a pesar de lo que la narrativa y lo que el público mencione esto es falso o sea Estados Unidos no busca frenar la entusinista es un proyecto estadounidense al igual que previamente era británico y con todo buscan esto ahora atentos que en Washington ya sonaron las alarmas porque saben perfectamente que este grupo de poder cajanista que se encuentra en Tel Aviv gobernando en este momento son los descendientes del Irguni del Eji y ellos son los que mataban británicos y secuestraban británicos y estarían dispuestos a hacer lo mismo incluso en contra de sus propios mecenas estadounidenses y británicos bueno tenemos el caso del 67 del USS Liberty los sionistas atacaron una embarcación estadounidense tratando de culpar Egipto o sea incluso atacan a sus propios mecenas a sus propios patrocinadores entonces en esa coyuntura nos quedamos y bueno ya más adelante podremos continuar con ello gracias muy buenas tardes bueno ya Cristian dio todos los elementos indispensables para entender el problema yo quisiera recalcar algunos de estos elementos y también abordar el tema del genocidio el genocidio está prohibido según la ONU debe ser castigado desde 1948 se ha determinado y a los ojos del mundo se está efectuando un genocidio en Gaza y el mundo occidental los gobiernos callan pero los pueblos se están movilizando con mucha fuerza en Estados Unidos hay miles de manifestantes en todo el territorio se están movilizando estudiantes de secundarias de las universidades sindicatos los grupos de veteranos de la guerra el repudio en Estados Unidos al genocidio en Palestina incluso ya está rebasando al que se dio en cuanto a la guerra de Vietnam en 1967 en Canadá en todas las ciudades de Canadá semanalmente se están realizando manifestaciones a pesar de que tienen temperaturas de 10 12 5 bajo cero la movilización es muy muy importante creo que la humanidad está despertando ante este genocidio que no decir de todos los pueblos del Medio Oriente y de los pueblos europeos este genocidio está siendo condenado por los pueblos y respaldando por gobiernos algo de algunas sanas excepciones como el de Colombia Sudáfrica Bolivia Cuba y Venezuela que hace tiempo rompieron con Israel la aplastante mayoría de los gobiernos guardan una neutralidad en el caso de México esto es vergonzoso porque México tiene una tradición internacionalista México en la época de Lázaro Cárdenas fue el primer país que denunció los crímenes de Hitler de Mussolini cuando invadieron en Etiopía Albania Checoslovaquia México tiene esta tradición de defender la autodeterminación de los pueblos también se vio cuando se expulsó a Cuba de la OEA y México fue el único país que no rompió relaciones y bueno hay quien dice que México no rompe relaciones con Israel porque sigue sus principios constitucionales y cuáles son los principios constitucionales la autodeterminación de los pueblos la solución pacífica de los conflictos y la no intervención y qué está pasando en Palestina pues no están dejando que el pueblo palestino se autodetermine sabemos que en 1947 cuando la ONU le da el 56% del territorio a Israel siendo que eran dueños a lo mucho del 20% de la tierra y él 44 a los palestinos según ese acuerdo tendría que haberse creado el Estado palestino como ya lo explicó muy bien Cristian a partir de 1948 Israel se lanza a la ofensiva Israel nunca aceptó desde el principio exigió el 72% y no paró hasta hasta obtenerlo y después de la guerra en 1967 ha seguido avanzando actualmente a Palestina le ha quedado un 10% porque todos sabemos que han estado construyendo colonias judías dentro de los territorios ocupados entonces Israel no ha permitido la autodeterminación del pueblo palestino no ha habido ninguna solución pacífica de los conflictos desde un inicio ha sido una una invasión paulatina violenta en contra del pueblo palestino que hacía a principios del siglo se había portado bien con los israelitas los había recibido en fin el pueblo palestino no es culpable de querer la violencia y en cuanto al principio de la nueva intervención bueno es claro que que Israel no se lo está interviniendo está destruyendo el territorio se calcula que han lanzado unas 70 mil toneladas de bombas el equivalente a 4 bombas atómicas en Palestina y bueno las cifras ya las dio Cristian hay más de 28 mil 650 muertos esos son los que están registrados menos los que están bajo escombros etc 12 mil 500 niños 8 mil 300 mujeres este genocidio trata de ser ocultado por Israel por Estados Unidos y por las potencias occidentales por lo cual uno de los blancos han sido los periodistas para que me informen han matado por lo menos a 125 periodistas han matado a 152 miembros de personal de la ONU a 400 médicos en fin el mundo está frente a un genocidio no tiene vuelta de ojo esta resolución de Chile y México pidiendo que se investigue que chingados se va a investigar si todos estamos viendo el genocidio el golecidio se condena o sea vas a poner que investigar tres semanas para que terminen de matar la gente son posiciones muy muy absurdas en el proceder de Israel es muy claro que lo que busca es matar a la población civil dañar la física psicológicamente o sea cuántos niños no han quedado heridos amputados luego les amputan los miembros sin anestesia Israel lo que busca es dañar evacuar para quedarse con los con los territorios matar de hambre a la gente desde hace años ya que están contaminando el agua pidiendo que haya acceso de los agricultores palestinos al agua y todos sabemos de la terrible hambruna que se está sufriendo quitarles de techo de abrigo porque sistemáticamente destruyen barrios y viviendas que no tienen nada que ver con la guerra el sistema de salud los hospitales las ambulancias doctoras doctores enfermeros la infraestructura demolieron la universidad están demoliendo las carreteras en fin todo tipo de infraestructura lo están tratando de deshacer y tienen además una política pérdida de tener como blanco a las mujeres embarazadas a los bebés para evitar que el pueblo palestino crezca entonces bueno esto es solo tiene una sola palabra genocidio por eso hemos estado reclamando al gobierno de México que rompa relaciones con Israel que sigan las tradiciones de nuestro país y que aplique correctamente los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos solución pacífica de los conflictos y la no la no intervención creo que este este genocidio es producto de toda mi historia de colonialismo que hoy es neocolonialismo y ha llegado el momento en que los pueblos del mundo se levantan en contra del colonialismo y el neocolonialismo que hicieron estas potencias europeas que actualmente están apoyando a Israel que han hecho a lo largo de la historia cuando Hernán Cortés llega a estas tierras había de 25 a 30 millones de habitantes para mi en 650 quedaba 1 millón 200 mil y en lo que es toda la América continental hubo un genocidio de 90 millones de pobladores originales de África estas potencias europeas que tanto apoyan a Israel se robaron por lo menos a 30 millones de personas para esclavizarlas llegaban a las aldeas armados y los secuestraban los metían en barcos para venderlos como esclavos solamente un 30 40% llegó vivo porque pues muchos murieron sin un día los barcos cualquiera que se enfermara lo tiraban al mar para que no contagiara a los demás el genocidio que hubo con respecto a la población africana fue tremenda en Estados Unidos en Estados Unidos tenía dueño 240 naciones originarias ahí mataron a 56 millones de pobladores originarios los fueron reduciendo cada tratado era para reducirles la tierra actualmente tienen el 1.5% del territorio que tenían antes del colonialismo en Canadá también ha habido una política sistemática de destrucción de los pueblos originarios un ejemplo ha salido a la luz en estos últimos años de 1857 a 1995 secuestraron a 150.000 niños indígenas llegaban los secuestraban los metían en una escuela los rapaban les prohibían decir cualquier palabra en su idioma y se han encontrado alrededor de 5.000 cadáveres de estos niños niñas de los que abusaban sexual física y emocionalmente creo que la la gran batalla que estamos dando en este momento y que se refleja claramente en los sucesos y en el que nos sigue Palestina es la batalla por un mundo sin colonialismo sin neocolonialismo con un respeto a las leyes internacionales los Estados Unidos no respetan las leyes internacionales y ahora hablan del orden internacional basado en normas y quien dicta las normas Washington estos son procesos que la humanidad tiene que corregir y para eso se necesitan cambios profundos y que los pueblos tomen en sus manos el poder para no permitir que estos gobiernos apoyen el genocidio estamos viendo movimientos muy importantes una cuestión clara es que a más de cuatro meses no han podido jamás no han podido con Gaza de los cientos de kilómetros de túneles habrán destruido un 20% no pueden en todo lo que hacen es bombardear envenenar el agua etc pero la resistencia del pueblo palestino es épica y también el pueblo yemení por ejemplo tenga en jaque en el mar rojo a Estados Unidos y a Gran Bretaña nos hablan ya de pueblos despertándose que no temen enfrentar al imperialismo y no que decir que no decir de de que es volar en el Líbano y de el pueblo de Irán creo que estamos en una situación muy muy delicada esto no para han estado bombardeando Rafak donde estaban un millón y medio de refugiados pues ahí es donde van a a a bombardear y se necesita pues reforzar la la movilización la presión y que el mundo tenga un orden basado en la armonía la paz el respeto de las naciones la amistad etc creo que el mundo actual es un mundo podrido y tenemos que llevar adelante esta lucha para destruir totalmente el colonialismo el neocolonialismo y lograr que los derechos del pueblo palestino y de todas las naciones del mundo sean respetados de esto se encargan ellos mismos la resistencia del pueblo palestino es admirable el espíritu que tiene en palestina y también en la diáspora en los palestinos que viven en Estados Unidos en Canadá y en otros lugares tienen el espíritu de resistir y de vencer y nosotros desde México apoyamos esta esta lucha como una de las causas más sagradas de los últimos tiempos muchas gracias ya hemos visto lo que fue de como la la guerra mediática que ha iniciado este pues el gobierno israel israelí en contra de los Estados Unidos la la lista de Jeffrey Einstein es un claro ejemplo de ello entonces teniendo ese tipo de elementos en cuenta cuál cuál es la perspectiva futuro de la resolución de esto porque pues quiera o no los poderes occidentales están tomados con fuerza o sea los tienen muy sometidos entonces este esta es mi pregunta más y más a ver digo también por supuesto está la lista negra de este y hay muchas otras pero también hay que entender que un amplio sector de del gobierno estadounidense por solamente citar el caso estadounidense está convencido del proyecto cionista o sea no necesitan ni siquiera que les que les den dádivas o todo lo contrario amenazas para apoyar al sionismo Estados Unidos comienza a hacerse cargo de Israel a partir del 48 porque la posguerra de la segunda guerra mundial el imperio británico está agotado está viviendo el caso africano por ejemplo múltiples procesos de resistencia en contra del colonialismo tenemos el caso por ejemplo de los Mao Mao en Kenia en Sudáfrica ni se diga con los levantamientos sulúes en el rajo británico que van a cometer una cosa atroz incluso en el mismo contexto ya del Marrec Medio Oriente en contra del pueblo de la emergencia de Adén etcétera sin embargo en ese momento en el 48 más o menos 48 49 el imperio británico le da la batuta al imperialismo estadounidense para que lleve justamente la misma política con una especie de acuerdo va a permitir Washington que el imperio británico siga existiendo pero ya como prácticamente un poderío exclusivamente financiero y militarista solamente cuando lo requiera de hecho hay un primer momento en que empiezan a colaborar las dos superpotencias post segunda guerra mundial que es en el contexto iraní en el contexto iraní a través de la operación Ajax por ejemplo que van en contra el gobierno de Mohammed Mossadegh cuando van en contra de Mohammed Mossadegh lo hacen porque justamente lo que busca la nación iraní es independizarse y repetir una experiencia como ocurrió por ejemplo en el suelo mexicano con la expropiación petrolera en el periodo cardenista lo busca hacer Mossadegh nacionalizar el petróleo que en ese momento se encontraba a manos de la de la de la y obviamente hacen el golpe de estado y acaban reforzando en el poder a Reza Palen el Shah de Irán en esos momentos cuando Washington ya lleva la batuta y la política exterior angloparlante a nivel planetario y por supuesto a nivel palestino en ese momento de hecho hay como un periodo intermedio primero primero está el imperio británico acaba el mandato británico y en ese inter Francia se hace cargo de armar al detencionista es cuando les dan las armas nuclear bueno le dan el mecanismo para que crean el reactor nuclear en Dimona y empiezan a enriquecer uranio en su mayoría de contrabando y posteriormente después cuando viene el sisma de De Gaulle con la OTAN entran los gringos y hacerse cargo por completo del detencionista el proyecto gringo por supuesto esta narrativa a pantalla bobos de que Israel como una fuerza positiva no podría realizarse si no cuentan con un apoyo muy importante en suelo estadounidense se estima más o menos que una tercera parte de la población estadounidense está a favor del detencionista ¿por qué? porque en su mayoría son cristianos de corte sionista de distintas iglesias bautistas pentecostales son pocos los anglicanos pero también anglicanos y los católicos todavía es un número más reducido el músculo del sionismo en occidente es el sionismo cristiano no es el sionismo bueno de corte judío por supuesto tienen los grandes lobbies judíos como APAC o J Street porque incluso han surgido lobbies paralelos porque hay mucha gente que dice que APAC es un lobby monstruoso por supuesto que lo es entonces vamos a crear un lobby más liberal para jalar por ejemplo la opinión pública juvenil de los jóvenes en suelo estadounidense entonces esta narrativa antes se presumía como monolítica creo que ha perdido bastante fuerza en los últimos yo creo que desde el 2009 más o menos en esta primera operación todavía que realizada en contra de la población palestina y 2014 ahí es cuando se empieza a minar el poder de la narrativa estadounidense favorable a la ente sionista sin embargo siguen siendo millones que creen ciegamente en las acciones tanto en las declaraciones del gobierno estadounidense como en las acciones del ente sionista con el afán de purificar la tierra la tierra prometida para los judíos no me voy a meter ahorita de donde surden los judíos modernos realmente son descendientes de cananeos pues no no lo son pero realmente hay que entender que toda esta narrativa va dirigida a una población extremadamente ignorante extremadamente fanatizada y que de alguna u otra manera mantiene ingentes cantidades de dinero en dirección a la ente sionista porque por supuesto está el presupuesto que le ha entregado Estados Unidos históricamente a la ente sionista que son 260 mil millones de dólares desde el 48 hasta el anterior año fiscal les habían entregado esa cantidad o sea un cuarto de millón de millones de dólares algo así estratosférico impensable casi casi y eso solamente presupuesto oficial está todo el presupuesto negro que también deriva de las arcas sionistas está toda la ayuda que le dé Europa Gran Bretaña está la deuda que le tuvo que pagar la República Federal alemana deuda entre comillas por haber cometido el exterminio de judíos europeos y además están las donaciones que realizan los sionistas cristianos evangélicos en suelo estadounidense o en suelo brasileiro o en suelo mexicano o incluso en suelo coreano Corea se ha convertido en un bastón del sionismo en Asia es impresionante porque hay un movimiento mesiánico apocalíptico en Corea delirante que incluso es más delirante que lo que ocurre en suelo estadounidense entonces esa narrativa ese discurso va dirigido a esa gente las narrativas a pesar de que hay un despertar en la gran masa estadounidense favorable a la Palestina y que una vanguardia por ejemplo judía apoya la lucha del pueblo palestino el grueso de la población judía en suelo estadounidense sigue siendo profundamente sionista y esa es la verdad lamentablemente es así y me refiero principalmente a la gente de 40 en adelante 40, 70, 80 años porque justamente son los que se han tragado toda la narrativa a favorarle al sionismo en los últimos años entonces lamentablemente en Estados Unidos es el principio pero como lo dijo el compañero lo que ha ocurrido en otros contextos es emblemático y fundamental hay que entender como hay que entender la lucha palestina como la lucha de todos los pueblos tenemos el caso yemení que es el más cercano y no me refiero nada más a los hutíes o al sarola no, me refiero a la población yemení sin importar si son saidiés quintanos o suníes y lo mismo ocurre en el contexto egipcio o en el contexto jordano a pesar de que los gobiernos habían traicionado históricamente la lucha palestina llámese a la segundo llámese al sisi desde Sadat por ejemplo o los o los al-Najian y los al-Maktoum en suelo emiratí o Mohammed bin Salman en suelo saudí la mayoría de los pueblos siguen apoyando la lucha palestina hay que entender la resistencia a palestina no desde el epicentro occidental porque en el epicentro siguen metidos en la misma lógica académica mediática incluso de la cultura popular que demoniza a palestina y a palestina no nada más sino todos los pueblos vaya de toda la perifera a nivel global llámese en América Latina llámese en el contexto africano en el sur de Asia la misma federación rusa mañana de hecho yo no puedo venir pero sí les recomiendo que vengan a la charla que va a haber sobre Ucrania Rusia porque realmente se han tragado por completo la narrativa popular de Ucrania cuando la guerra no comenzó en 2022 comenzó en 2014 por un proyecto geopolítico estratégico de la misma manera que el este sionista pero no empoderando sionistas empoderando a neonazis de la mano también incluso de sionistas entonces es interesante que la fuerza a favor del pueblo palestino está en Sudáfrica Sudáfrica es quien metió en la corte internacional de justicia el caso para condenar al sionismo por genocidio Indonesia lo busca hacer también por colonialismo y atrás de Sudáfrica estaba Namibia y está Colombia está el gobierno cubano venezolano y colombiano Colombia incluso es una cosa atípica porque históricamente el sionismo apoyó el narcoparamilitarismo en Colombia para favorecer al sionismo y que ocurrió de pronto llega Petro y vuelca por completo la lucha a favor del pueblo palestino eso es algo muy importante en occidente y lamento decirlo pero no hay memoria y en el contexto occidental si la hay hay memoria y hay historia y se sigue viviendo día a día esta importancia de apoyar a Palestina porque Palestina es el reflejo de otras luchas bueno yo en mi caso si puedo percibir el sionismo en Krause sí de hecho es de ese sector sionista liberal siempre lo ha sido que ven en el sionista como la única democracia en Medio Oriente como el ejército más moral del mundo como un proyecto que se utilizó para salvar a los judíos pero esto no es así porque el proyecto sionista de hecho antecede por mucho el proyecto del tercer raíz para exterminar a los judíos europeos y hay muchos otros sionistas de hecho la fuerza del sionismo en México está al igual que la plutocracia está en la plutocracia que no necesariamente tienen que ser judíos para ser sionistas lo repito no es lo mismo judío no es sinónimo de sionista no todos los sionistas son judíos sino todos los judíos son sionistas yo creo como jefe de gobierno por ejemplo tuvo que recibir a múltiples embajadas vaya y tiene fotos con la representación de Palestina pero también tiene fotos con la embajada del sionista eso no se traduce en que sea sionista sin embargo ha tenido cercanía con grupos de poder cercanos al sionismo en México si principalmente por ejemplo la mafia inmobiliaria es controlada por grandes familias de obligarcas en el suelo mexicano que destinan millones al sionista que incluso tenían canales de televisión en el sionista familias como Fibra 1 si Fibra 1 por ejemplo este gran conglomerado inmobiliario sin embargo que yo la haya escuchado dar una narrativa para hablar al sionismo no que pueda ser sionista pues no lo sé ella para que no lo sepa Claudia Sheinbaum es de ascendencia judía judío-ucraniana si no me equivoco por los dos dados de la familia tanto Shema como el segundo apellido materno el Pardo que es Pardo originalmente pero no necesariamente el sionista de hecho es interesante porque en los años finales de los 60 70 durante la guerra sucia gran parte de la vanguardia en México que ven contra del sionismo que era más crítica al sionismo son judíos mexicanos que ocurre el sionismo en el gobierno de ya con Díaz Ordazno con Echeverría se pone en contacto con la Dirección Federal de Seguridad para que empiece la vigilancia de los judíos mexicanos en su mayoría no practicantes en su mayoría comunistas para que impidan que realicen acciones de protesta en contra del ente sionista y que difundan una versión judía distinta al sionismo yo no sé todavía no tengo ningún elemento para considerar Claudia Sheinbaum un sionista a muchos otros personajes sí sin duda alguna y lo repito en su mayoría no son personajes ni siquiera judíos son personajes atentos con los evangélicos la fuerza de las iglesias evangélicas aquí son atroces y por supuesto no son sionistas pero tienen elementos peores también homofóbicos tenemos el caso por ejemplo una experiencia muy cercana al caso brasileiro el caso de Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro bueno además de que era un fascista abiertamente fascista llegó al poder gracias a las iglesias evangélicas el voto evangélico en solo brasileiro y el voto evangélico en solo brasileiro apoyaba el sionismo y tenemos los hijos de Netanyahu posando en Tel Aviv caminando con playeras del Mossad pero además en el caso brasileiro orquestando purgas por ejemplo haciendo cacerías humanas de población LGBT en Brasil me explico ese tipo de gente hay que buscar justamente donde se encuentra el sionismo arraigado del sionismo pero también está el sionismo más digamos sutil más liberal que es el caso de Krause por ejemplo que en su panfleto Letras Libres es una letanía constante en contra se encuentra el pueblo palestino y la demonización del pueblo palestino desde mi punto de vista creo que hay temas como la defensa de la soberanía de los pueblos que están por encima de los partidos de las iglesias de edades sexos etcétera entonces no me gusta tener esta óptica de determinado de determinado partido creo que todo mexicano y mexicano que respete los principios de nuestra constitución pues tiene que estar con el pueblo palestino en cuanto a Claudia Sheffan este desconozco su posición me llegó una carta que mandó al correo ilustrado me llegó el texto dice salvar al mundo que hoy se llama Gaza provengo de una familia judía dice el clave de Hashem y estoy orgulloso de mis abuelos ¿dónde quedó? ¿qué fue primero? el gallo o la gallina le digo el huevo o la gallina pero en fin como que lo que está sucediendo en este momento no necesitaríamos más que ver lo que está sucediendo mil muertos contra casi 30 mil nada más para lo inmediato eso nos bastaría para tomar una posición si nos vamos un poco antes pues vemos como han estado caminando despoblando todos los territorios que antes eran palestinos y si nos vamos más atrás al año 48 pues ya sabemos lo más fuerte de lo que está sucediendo en este momento bueno ahí me quedo para no hablar de los judíos que no se puede tocar a los judíos pues porque los judíos son los judíos y perdón don Pablo por la diferencia yo creo que con Palestina no se juega la suerte del pueblo mexicano se juega la suerte de todos los pueblos del mundo sobre todo los judíos los pueblos del tercer mundo yo creo que es una devastación antes era como se llamaban colonialización ahora es una exterminio también lo hubo pero ahora como que es híjole después de de la Europa educada de pues de Grecia y de Roma y de toda la civilización occidental que como dijera Fernando Pessoa pues sirve para dos cosas ¿no? bueno no lo dijo así lo dijo de otra manera pero este bueno pues es aterrorizable que los pueblos del primer mundo para usar la terminología de hace algún tiempo pues están contra el este contra el resto del mundo contra el resto del mundo y el resto del mundo yo siento que es de la punta heranza hay movilizaciones muy fuertes de acuerdo tenemos esa esperanza pero yo dudo que les pueda mucho las movilizaciones a los a los a los que llevan la matuta de esto que es son los judíos son Estados Unidos y Europa que masivamente está apoyando todo esto yo creo les va a mover más las diferencias internas que hagan cuestionarse no lo sé pero me preocupa mucho este todo el derrotero que está tomando todo esto y bueno me hago una gran pregunta que se las hago ustedes extensiva que es sobre que va a pasar con que está pasando y que va a pasar con Rusia con China respecto a Palestina dejemos a Ucrania un ratito este que va a pasar con Rusia con China con la India acaso con los bris no ya Sudáfrica ya de Ocolón pero yo no veo tantito no veo luces por el rumbo de esos de esas grandes naciones que hoy en día están emergiendo están como calladitas es la mi pregunta gracias bueno a ver por ejemplo al final de lo que menciona la República Popular de China hasta hace cuatro meses tenía una muy buena relación con el sionista o sea gran parte de la al igual que la deuda gringa gran parte de la deuda sionista está en manos chinas la infraestructura de puertos como Haifa era chino sin embargo lo que China y también la Federación Rusa siempre han buscado es retomar el papel que Estados Unidos ha tenido en el 48 con respecto a la ente sionista y Palestina si en esta ecuación bueno no es una ecuación porque está algo totalmente asimétrico porque hay que entender una cosa Palestina no tiene ejército y se está enfrentando a una potencia nuclear química biológica y además mediática propagandística que incluso utiliza la victimización a nivel industrial para colocarse como víctima pero bueno Rusia siempre ha querido meterse de lleno en el contexto del Marrec del extremo oeste asiático porque sabe perfectamente lo que opinan los pueblos con respecto al mundo controlado por Estados Unidos de hecho Rusia tiene como ahí una mancha no Rusia porque todavía existía la Federación Rusa pero sí la Unión Soviética uno de los que apoyan la creación del ente sionista es la Unión Soviética de Stalin uno de los mayores errores estratégicos históricos de la Federación Rusa luego se echan para atrás y empiezan a volcar la ayuda tanto a la República Arabe Siria como a Egipto porque han creado un monstruito apoyaron la creación del monstruito del Imperio Británico y luego del imperialismo estadounidense pero hasta los hasta los 50 seguían llegando armamento soviético a las arcas sionistas incluso Checoslovaco y de otros países del Pacto de Varsovia Rusia siempre ha buscado meterse en el asunto de la agresión en contra de Palestina porque saben perfectamente que bajo la batuta rusa se podía llegar a un escenario donde se creen los dos estados bueno de acuerdo a la óptica rusa para mí la opción es ideal no es crear los dos estados para mí la opción es desaparición del ente sionista a la postre si un alto al fuego sí pero la opción final siempre debe de ser la destrucción del ente sionista la desaparición del ente sionista y la creación de un solo estado ya sea palestino como lo que hay llamar también incluso Israel China que papel tiene el mismo y el proyecto de los BRICS sintetiza no nada más tiene un aspecto geopolítico económico sino también de pacificación de las regiones porque no se puede llegar a nada a un proyecto que abarca Freurasia si no se calman las cosas justamente en suelo palestino y China lo sabe y está en riesgo justamente su proyecto porque esta guerra no nada más se encuentra en Palestina también se encuentra en Siria en contra de Líbano en contra de Yemen y a la postre en contra de aquellos que incluso han normalizado sus lazos con el intencionista quienes Egipto Jordania los Saud Emiratos Árabes Unidos Catar hasta cierto punto Sudán también ya lo hizo y más lejos en el mundo ver marruecos ellos van después porque este proyecto no se va a quedar así pero bueno mientras tanto ¿qué ocurre con la India? a pesar de que están aglomerados en un solo bloque un nuevo bloque económico que es estratégico que es los BRICS que este año bueno hace hace menos bueno comienzo de primero de enero oficialmente entran nuevos miembros Emiratos Árabes Unidos hablando de Arabia Saudí Etiopía Egipto Argentina aunque todavía estén veremos por el monstruito que tienen ellos y bueno estos países la India concretamente tiene una excelente relación con el ente sionista a pesar de que ellos vayan en un bloque la relación entre ellos no es perfecta China India tienen extremos problemas principalmente de corte militar y territorial al norte de la India en la frontera del Inhalaya por ejemplo después de Estados Unidos y Europa ¿cuál es el principal patrocinador de la industria militar sionista? la India la India de Narendra Modi Narendra Modi ha copiado con una cal el proyecto sionista en la India se llama Indudba Indudba o también conocido como Indurashtra es un nombre iranio que quiere decir la hinduidad sería como se puede traducir que ha copiado prácticamente todos los elementos militaristas y de contrainsurgencia en el hindustán para aplastar a las minorías que van en contra del fascismo de Narendra Modi y del gobierno de Badeli purgando elementos islámicos de suelo indio incluso Sikhs incluso cristianos porque el gobierno de Narendra Modi busca tener una India unificada en torno al hinduismo en torno al hinduismo y con fuertes lazos con el lente sionista recientemente acaba de llegar una flota de 200 drones de la India al lente sionista o sea para que vean que no necesariamente por ser de los BRICS para ser antagónicos al proyecto sionista tenemos otros casos y más muy emblemáticos en este instante Egipto por ejemplo a pesar de que Nácer logra la normalización de lazos con el lente sionista en el 70 y 79 con los acuerdos del campo David una línea roja era una agresión en contra de Gaza no ha ocurrido nada otra línea roja era que se empujara la población palestina hacia el sur de la franja de Gaza no ocurrió nada y la última línea roja que ha trazado el gobierno del Cairo era que se atacara la población en Rafa ha ocurrido algo no sigue el escenario sigue igual el gobierno de Cairo sigue a mantener las mismas relaciones justamente con el ente sionista y de Jordana ni se diga ¿por qué mantienen los hachemíes el gobierno de Andalá II mantiene relaciones con el ente sionista o Egipto o Marruecos de este Mohammed VI con los alawíes? porque saben perfectamente que son gobiernos que no son sostenidos popularmente nadie eligió a Mohammed VI nadie eligió a Mohammed Bin Salman Abdulaziz Al Saud nadie eligió a Abdalá II nadie eligió no sé al Sisi Estados Unidos ha perpetuado al militarismo egipcio desde el tiempo de Sadat y Sadat no es que tuviera mucha popularidad simplemente traicionó el legado de Nasser al vincularse con el ente sionista ¿no? entonces ¿qué ocurre? ¿por qué son apoyados? porque saben perfectamente que si van en contra el ente sionista van a perder la avenia de Washington y ellos siguen ellos les van a orquestar una revolución de colores un golpe legislativo y van a acabar eso con esos gobiernos es el gran problema una cosa son los pueblos del mundo que por supuesto están con Palestina pero otra cosa son los regímenes títeres regionales por eso vuelvo a lo mismo una cosa son los proyectos el proyecto sionista no es nada más ese proyecto son todos los eslabones que va fraguando el imperialismo angloparlante en los últimos 200 años para sostener la cereza en el pastel que fue precisamente el ente sionista sin embargo también hay que tener una cosa tiene mucho que ver también con los proyectos regionales o incluso a nivel asiático que existen en Estados Unidos para empezar a tratar de derrumbar el proyecto de la nueva ruta de la seda china el proyecto de la nueva ruta de la seda china tres cuartas partes en dirección oriente occidente llegan a su fin justamente en el mar rojo en las costas del mar rojo luego continúa esa zona africana ¿cuál es la puerta de África para China? justamente al otro lado del mar rojo frente a las costas de la palestina ocupada por Egipto por Etiopía por Eritrea por Djibouti por eso esa zona es fundamental por eso Ansarolá está respondiendo en contra del ente sionista porque saben perfectamente no nada más es en contra de Palestina es en contra del pueblo yemení no solamente es en contra de Yemen y Palestina también es en contra de Eritrea también es en contra de Etiopía por eso Europa parte le quita le arranca Etiopía a Eritrea por eso busca para tener una Etiopía sin mar porque Etiopía era un monstruo de economía que podía crecer a niveles agigantados a la usanza de Yugoslavia por eso destruyen Yugoslavia para que no haya una Yugoslavia unificada y por eso justamente buscan siempre siempre minar la resistencia árabe ¿cómo? balkanizando la resistencia separando tratando de llevar arrastrar no sé a los Saúd en contra de las otras dinastías o incluso ya en el mundo islámico fuera del mundo árabe no sé a la República Islámica de Irán en contra de Arabia Saudí es dividir y vencer no nada más a nivel local siempre tratando de enfrentar a Fatah con Hamas el Frente Popular en contra de la Ligia Islámica o nación contra nación esa siempre ha sido la estrategia fundamental del imperialismo británico y a la postre del imperialismo estadounidense dividir pero una cosa son los pueblos otra cosa son los gobiernos y todos los pueblos se han volcado y atentos que la vanguardia a nivel global en cuanto a gobiernos ha sido Sudáfrica ¿por qué Sudáfrica? ¿qué ocurrió en 1948? se funda el ente sionista ¿qué ocurrió también en 1948? se funda la República de la Unión Africana son dos proyectos coloniales conjuntos el de los border african y británicos en suelo sudafricano y el de Palestina en contra bueno el del ente sionista en suelo palestino y de hecho ¿qué ocurrió? fueron de la mano el principal socio militar y comercial de Sudáfrica del apartheid racista era Israel por eso son proyectos que no se pueden entender sin el apoyo a la política occidental y ¿qué ocurre en el 91? cuando Mandela ya sale de prisión se convierte en el primer líder de Sudáfrica post-apartheid en teoría es apoyar a la causa palestina decía Mandela la lucha de los pueblos africanos va a estar incompleta sin Palestina y Palestina no es que en África está en frente de las costas pero saben perfectamente y volvemos a lo mismo Palestina representa la lucha de todos los pueblos y no lo digo con un afán romántico poético bueno sin duda algo así lo tienen pero también con un afán de mostrar la importancia estratégica que es Palestina porque Palestina es el centro del universo tal cual bueno otros dirán que es México pero Palestina por lo menos es el centro estratégico de Afro-Urasia quien controla el Mar Rojo quien controla el Golfo Pérsico y el Mediterráneo va a controlar toda esa región y más cuando hay una superpotencia de escala de China que va en dirección al oeste y es una China que tiene una visión del mundo totalmente distinta que ha frago de lazos con una Rusia post-Jetsin que ha sido restaurada y busca tener la misma gloria que tenían desde el periodo soviético pero también una India y también la vivía en Indonesia y está Sudáfrica etcétera etcétera damos un comentario que creo que nunca sobra pues no es lo mismo el pueblo judío que el sionismo entonces hay judíos hay judíos en varios lados que están apoyando a Palestina y el hecho de que alguna persona sea de origen judío pues no implica que sea sionista así como hay gente no judía que son sionistas por ejemplo Biden hace 20 años en una declaración dijo que él era sionista como senador el senador era senador de Delacro y dijo que si no existiera el sionismo él lo inventaría ese grado entonces sí distinguía entre el pueblo judío y el sionismo yo puedo hablar por supuesto en cuanto a visibilización de lo que ocurre en Palestina creo que son fundamentales hay contextos por ejemplo en la Ciudad de México donde ya está la población plenamente informada y también está dividida también es consecuencia de esa visibilización de Palestina hace años de hecho era sí ocurrieron marchas en contra de el sionismo hasta yo recuerdo en 2000 2014 y cuando fue la segunda agresión en contra del Líbano en 2006 también existieron protestas multitudinarias en contra del ente cionista y por supuesto tiene un efecto profundo político lo puede tener en muchos contextos pero económico también y es lo que menciona la compañera creo que también hay que fijar la posición en un blanco específico porque son tantas multinacionales e intereses que apoyan el ente cionista que es muy difícil digamos debilitar a estos a este apoyo digamos a través de infraestructura iniciativa privada multinacionales por ejemplo creo que ahora por eso se enfocan en Starbucks concretamente no Starbucks esta multinacional que bueno uno de sus múltiples crímenes porque hay muchos otros es apoyar al ente cionista y posteriormente a otra empresa tenemos el rol por ejemplo de Cemex o todas estas firmas de inmobiliario que su papel es más oscuro porque ni siquiera prácticamente son nombres de prestanombres no sabemos realmente quién está a través de toda esta infraestructura inmobiliaria en la ciudad de México en la ciudad de México pero que apoya al ente cionista entonces yo creo que tiene un efecto económico profundo pero también un efecto político pero principalmente social porque al salir al llevar la lucha a las calles fuera de las redes sociales fuera de los medios de la academia creo que para mí la principal crítica a nivel nacional en México es con respecto a la academia creo que la academia ha quedado totalmente rebasada y tiene un rol bastante me refiero concretamente a las grandes instituciones no a las universidades no a los académicos de la academia como tal pues creo que podrían hacer muchas cosas más y se han quedado totalmente rebasadas por grupos populares que han tomado las calles y a veces ni siquiera sin contar con el apoyo de los grupos como por ejemplo la UNAM o el Poli curiosamente una de las marchas más multitudinarias a quien me dijo fue cuando salió el sindicato de trabajadores de la UNAM pero no es que las instituciones se han dado desde rectoría vayan a apoyar a la causa palestina no es así pero yo creo que si tiene un efecto profundo económicamente y en muchos países ni se diga en Indonesia por ejemplo o en los países árabes del Golfo Starbucks está en crisis está a punto de cerrar ya no y creo que como se dice después pasar a otro blanco y a otro blanco y a otro blanco pero en cuestiones por ejemplo sociales primordialmente si tiene un peso importante en Estados Unidos se pueden ver el caso estadounidense es atípico porque estamos concretamente siempre que pensamos en Estados Unidos pensamos en las causas favorables al sionismo o favorables intereses geopolíticos estandesos es raro cuando la gente sale en las calles claro ha habido casos en 2003 fue alguien en contra de la segunda agresión de Irak en contra de la guerra en contra del pueblo afgano etcétera etcétera en Vietnam por ejemplo ni se diga pero generalmente son marchas muy minoritas ya lo hemos visto millones de personas en Gran Bretaña incluso en contextos tan lejanos como en Japón o en Corea del Sur yo creo que es interesante como a nivel planetario ha habido múltiples contextos que han apoyado la causa palestina y solo quería de hecho ampliar lo que mencionamos sobre Sudáfrica cuando termina el régimen sudafricano aparte de ahí hubo un grupo de colonos que decidieron renunciar a la soberanía a sus tierras en el suelo africano que se les habían robado 200 años antes africanos surlúes por ejemplo que decidieron hacer convertirse a comodadísmo y viajar a Cisjordania porque les iban a regalar tierras porque todavía justo el apartheid en Palestina continuaba para que se den ni idea como se van porque por supuesto hemos fraguado lazos con la resistencia en otros contextos a favor de Palestina pero el sionismo también va fraguando lazos con otros grupos igual de detestables en otros contextos llámese en Colombia con narcoparamilitares en Sudáfrica con esos supremacistas etcétera etcétera hemos hecho hemos hecho cuatro eventos en plazas públicas y en tres de ellas nos ha ido bien el primero fue el 6 de enero en Mítica tardó mucho tiempo en reaccionar la vigilancia pudimos hacer nuestro acto mientras se organizaron ellos tiramos la bandera la mega bandera de 10 metros desde el tercer piso luego estuvimos en un foro que llegó en la vista que ahí se portaron estupendamente bien vigilancia estuvieron dando un desacompañamiento pero nos dejaron dar el mensaje y luego estuvimos en el 222 de reforma y lo mismo ahí también se nos permitió al contrario de Mítica donde sí llegó en lo que se organizaron nos llegaron a sacar en estos dos ha sido bien pero ahora el 14 de febrero quisimos repetir el mismo evento en Mítica y se puso muy muy real la cosa yo no sé si estaban retirando alguna camioneta de valores de enero pero había dos uniformados con armas largas a las entradas luego había gente de negro que no habían estado en el primer evento y sin darnos cuenta nosotros nos estaban rimando y nos estaban siguiendo de hecho sacaron rejas yo creo daban al pecho o a la cintura y quisieron encajonar aparte ya traerían patines del diablo con la guardia la vigilancia y sí sí nos dio mucho miedo la idea de haber sacado tres megabanderas al paredo pero la verdad es que sí sí nos sentimos muy agregidos psicológicamente nos enfrentamos y hasta que nos sacaron en fin estuvo muy violento no se nos permitió que ensañáramos las banderas yo no sé si es una nueva táctica que van a utilizar de hoy en adelante pero comento mítica fue todo lo contrario a Fórum y al 223 de reforma y también digo no se lleva es interesante por lo que representa mítica más allá ajeno a lo que ocurre en palestina despojo historicidio ecocidio robo de recursos al pueblo de Joco gentrificación para que no lo sepa en lo que es mayorazgo al otro lado donde estaba antes el centro barnex o algo así hay una zona arqueológica se encontró patrimonio teotihuacano de hace 1800 años el clásico eso representa y vaya es interesante cómo serán los paralelismos con respecto a Palestina voy a tomar o retomar mis comentarios aunque son muy acertados igual que el compañero con Isargo creo que varios coincidimos en que es mucha historia para hacerla llegar a una población que lo interesa ni este ni ni prácticamente ¿no? entonces digamos como que te hace un resumen síntesis para poderlo compartir yo yo de hecho lo haría respecto a 2, 3, 5 personas y ya tiene más como un 4, 5 y lo comparto síntesis incluso cuando presenta en otra compañera nos lo único que necesitamos en las noches lo único que hablamos es que roban las relaciones que les da dentro y no llega a los que les llegan entonces hay acerca de la política o no está seguido dice no es una guerra es un genocidio no les queda supongo la mayoría es un genocidio entonces hay guerra que las guerras no hay entonces es lo que sabe la gente entonces como que hay que no hay o sea una guerra en Mérida también por ejemplo en Tabasco etc prácticamente en todo el país han ocurrido obviamente la convención está focalizada en la Ciudad de México incluso en Guanajuato mañana hay evento en Guanajuato en Guanajuato también entonces se puede ver que sí incluso creo que es fundamental también realizar acciones a través de su comunidad informar también a los vecinos organizar reuniones en la cuadra en la colonia no sé en la unidad habitacional donde vivan o sea tiene que ser una labor también digamos de lo micro a lo macro yo creo que es importante gracias ¿puedo hacer un comentario sobre lo que decías? justo compañero por ejemplo Jorge también ha acudido a la o en contra de otros y ese es asunto de otro pero recomiendo un libro bastante emblemático es la industria del holocausto de este de Norman Finkelstein léanlo porque ahí se ve cómo ha utilizado este comodio del holocausto para atacar a cualquier elemento antagónico al sionismo como un elemento antisemita siendo Norman Finkelstein de familia judía que murió familia suya en el extervín conocido como holocausto la Shoah entonces atentos con eso las represales por parte del ex sionista y atentos en el 2001 esto no lo mencioné porque es la historia del sionismo en México pero que intentaron hacer en octubre del 2001 en San Lázaro replicar lo que ocurrió el 11 de septiembre atacando el congreso de San Lázaro con una bandera falsa para involucrar a México directamente en el conflicto afgano y utilizar a México como la carne de cañón en una guerra que nosotros entendíamos ver en el entierro pero atentos octubre más o menos el 9 de octubre del 2001 hubo un ataque fue fallido frustrado en San Lázaro a través de agentes de Moisés pero bueno bueno y otro antecedente fue cuando Francisco Franco le dio muerte a 5 revolucionarios agarrón débil que es un método medieval y México rompió relaciones con la España franquista entonces si hay hay varios intereses pues muchas gracias y que madre que estemos en la misma derecha bueno les agradecemos